Ya sabes quien llego América Brás, brás, brás Baila cadera patrulla Cadera, 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 cadera Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Música Si te vas Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruzas esa puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada Ni palabras, ni promesas Mejorar que cambiarás Si te vas, te vas De todo Para no volver Jamás Una lágrima Una queja En el aire Quedera Del que quiso Del que quiso Con locura Del que haya Dado más El tiempo Pasa pronto Que todo Ya sufrirá Si te vas, te vas De todo Ya que logre De todo Un lugar Y Casi Un lugar Y Trojan Un lugar De todo Y Para no volver Amiga, dile que la quiero, que me enamoro por su amor Luna, dile que yo la espero, cada nochecita, todo río la espero Quiero pedirle perdón, por esa mi duele y yo Y entregarle mi pasión, con solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón, por esa mi duele y yo Y entregarle mi pasión, con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Arriba la mano, todo soltando Amor, escucha Luzito DJ Solo sonrío por no llorar, por tu ausencia me hace sufrir Cuanto daría por solo saber, que tu también quieres regresar Solo sonrío por no llorar, por tu ausencia me hace sufrir Cuanto daría por solo saber, que tu también quieres regresar No pienses, no pienses, que siento odio por ti Porque en este corazón, solo existe el amor por ti No pienses, no pienses, que siento odio por ti Porque en este corazón, solo existe el amor por ti No pienses, que siento odio 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 por ti Es así como elegí Siento muy a gusto cuando estoy contigo Soy feliz Es incomparable, adoro muchas cosas de ti Qué bello es Es la alegría que dispara mi vida Te amo más Nena eres Mi nena eres Nena eres Mi nena eres Mi nena baila para mí Gózalo así Mi nena mueve la colita Mueve la cadera Mamita que me vuelve loco Nena Y seguimos avanzando Todo me sirve con el amor Qué triste es vivir así Con tu desprecio y sin tu cariño Ya no sé qué voy a hacer Me pido no de que vuelva a salir Regresame para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Estoy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo No tuve suerte contigo No tuve suerte con el amor Qué triste es vivir así Con tu desprecio y sin tu cariño Ya no sé qué voy a hacer Me pido no de que vuelva a salir Regresame para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Estoy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Amor Mírame así Cómo me tienes Ttime Qué triste es mi destino Nun tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Que triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Amor Rosito DJ